Cuando Japón dijo Esta es la casa de Dios Aquí es donde mora Dios Esta es la puerta del cielo, esta casa es la puerta del cielo Porque aquí van a llegar todos los drogadictos los mentirosos, los abusivos los corruptos aquí van a llegar las lesbianas las prostitutas aquí van a llegar los homosexuales, aquí van a llegar todos los rateros, los ladrones los hechiceros, los grupos aquí van a llegar ¿Por qué? Porque van buscando la salvación y aquí nos está esperando nuestro Señor Jesucristo para alabarnos con su sangre preciosa de todos sus pecados Amén Y serán benditas todas las familias de la tierra dice, por ti y en tu simiente también serán benditas todos los que te sigan serán benditos Aleluya Y tú podrás salir podrás ir a donde tú quieras decir, yo te guardaré yo te llevaré y te voy a traer de regreso nuevamente ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Así que aquí es lo que le va decir de regreso y yo te voy a traer